...refugio a 45 personas, 13 niñas, 15 niños y 17 mujeres. Actualmente recordamos a otras mujeres y mujeres menores. En el Ayuntamiento de Puebla, encontramos un nuevo título de la misión para la prevención y es la evalcación de la violencia. Nuestro compromiso es con las mujeres que están decididas a cambiar el rumbo de sus vidas y sepan que no están solas. Hemos atendido a 666 mujeres, niñas, niños y adolescentes en el sistema municipal y la Secretaría para la Igualdad Constitucional de Género en el tema de la defección de la violencia. Parecieron una cifra alta en tan poco tiempo, pero en realidad no lo es. Había de acuerdo, existen más mujeres que están esperando salir de este círculo de violencia. Nadie merece vivir en este contexto. Gracias por ver el video.